Esta situación No la aguanta nadie Te curó Mira nena No la aguanta nadie Me paró La policía Yo no sabía Hablar inglés Ay que problema Tan grande El que tenía Buena situación No la aguanta nadie Que no Que no Te curó Mira nena No la aguanta nadie Que no Que no Me paró La policía Yo no sabía Hablar inglés Ay que problema Tan grande El que tenía Siento el corazón Me late Voy a desmayarla Lo único que quiero Poder ser libre Trabajar Pampeles de qué Si ya los tenés Si el consul de arriba Te los dio Ya tú ves De dónde es Pregunten cómo fue Seguro no es de aquí No entienden ni el inglés De dónde es Quizá el latino tal vez Tiene cara de chino Será que el japonés De dónde es Pregunten cómo fue Seguro no es de aquí No entienden ni el inglés De dónde es Quizá el latino tal vez Tiene cara de chino Será que el japonés Tiene cara de chino Y trabajamos con mucha devoción Fue lo que le explicaba Pero habla inglés No me entendió Let me get your address Yo no me llamo Andrés El problema crecía Porque no hablamos inglés Que no somos de aquí Que no somos de allá Que vinimos a trabajar Que vinimos a mejorar Que no fuimos de aquí Que no fuimos de allá Que no fuimos a camellar Que no fuimos a trabajar De dónde es Pregunten cómo fue Seguro no es de aquí No entienden ni el inglés De dónde es Quizá el latino tal vez Tiene cara de chino Será que el japonés De dónde es Pregunten cómo fue Seguro no es de aquí No entienden ni el inglés De dónde es Quizá el latino tal vez Tiene cara de chino Será que el japonés De dónde es Pregunten cómo fue Seguro no es de aquí No entienden ni el inglés De dónde es Quizá el latino tal vez Tiene cara de chino Será que el japonés De dónde es Pregunten cómo fue Seguro no es de aquí No entienden ni el inglés De dónde es Quizá el latino tal vez Tiene cara de chino Será que el japonés Cuéntete original Loco por fuera Que te canto así Cuéntete para todos Porque a quien le gusta bailar Y gozada Pabuno Pachete